Bueno chicos, ahí estamos empezando la partidita de Free Fire, la segunda partida que les había prometido de esta semana, y pues déjenme decirles que nuevamente estoy grabando el audio fuera del juego, como pueden ver en la vez pasada configure bien para que no se viera la pantalla del emulador, pero bueno ahora si para que vean por si a alguno le quedaba dudas de si estaba jugando en PC realmente o como le hacía etcétera, ahí está el BlueStack que es la aplicación que estamos usando para poder jugar a eso y me desvío de mis compañeros nuevamente cometí un error, mis compañeros se fueron al otro lado de la isla y pues yo caí ahí en este lado de un medio solitario mero mero pro y veamos qué pasa chicos, quiero que vean lo que lleguen hasta el final, no sé si se debe llegar hasta el final, está buenísimo, el final está casi cardíaco en su momento y yo les comenté que iba a ver este algo interesante y empecé a dar vueltas como loco preocupado porque no sabía que me acababa yo creo de dar cuenta que mis amigos estaban por otro pedo y yo por otro pedo y no sabía donde madre estaba, pero suscríbete porque debe importarte, este y pues ahí me fui gustando cositas, fui recogiendo pues lo primero que dije y el último pues si ya me quedé afuera pues ya bailó la gallina de los huevos de oro y aunque seamos cuatro ya me roncaron y pues bueno, pues ahí está, probablemente los tipos que se enfrentaron a mí probablemente van a decir que soy un campero o un haquero o algo así, claro, aclaro no hago tanto campeo pero pues de vez en cuando cuando conviene, el máximo cuando estás solo, obviamente si lo comparo y chicos y quiero que ver este vídeo si lo comparo, ahí va por ahí va corriendo uno, mira, mira, ahí lo alcancé a ver, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, ya salió, órale, 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 le empiezo a echar sus tiritos porque no quiero oír pero como pueden ver tengo mala puntería todavía ahí creo, este, el, ¿cómo se llama la sensibilidad? la había corregido un poco como pueden ver, no corre tan rápido la mira pero bueno, ahí va y entonces este, quiero decirles que que muchos me han comentado que quieren que suba de fortnite y les soy sincero, no quiero subir de fortnite porque porque ahí me echa ese pobrecito, pobrecito, lo primero que no debe hacer uno es dejarlo subir, no importa, no sabes si el enemigo de hoy será el de mañana entonces volviendo a lo del fortnite, este, la verdad es que no quiero subir fortnite porque me da pereza construir, no sé, la verdad es que tengo manos así grandes y no soy muy, muy bueno en ese tipo de juegos, ya lo decía yo, no soy bueno en los juegos de por ejemplo de música, que hay que hacer música o baile, bueno al menos en lo que tenga que ver con las manos todo aquel juego que tenga que ver con las manos, movimientos mucho, esquivar cosas con las manos, todo ese tipo de juegos no son muy buenos con ellos entonces esa es la verdadera razón de por qué no juego fortnite casi porque en primer lugar, no quiero vivir todo el tiempo de fortnite, yo sé que mucha gente está con la idea de que hay que fortnite, me gusta el que fortnite es lo mejor y tengo conocidos que hablan del fortnite como si comieran no sé de él, vivieran de él, les pagaran por jugar fortnite yo no digo que no, ahí me está desbaraseando un hijo de puta ahorita me lo voy a cargar, ven por acá, ven por acá ah, rayos, le quité 548 rayos, le reventé la cabeza al pobrecito algo así como que o sea, apuntame bien cabrón, no lo hagas mal y este, sáquese claro, no fue un headshot, pero ustedes saben que me encanta jugar con el teclado de Stream Deck y pues para que usted lo vea no les he enseñado mi Stream Deck, verdad si quieren que les haga un unboxing tengo la caja aún, le puedo hacer una especie de unboxing de mi Steam Deck para que vean de dónde salen esos sonidos como por ejemplo el de ese sonido y tengo un montón ahí más de hecho tengo un concurso chicos, no se les olvide que esta semana creo que viene si no es que ya pasó, si no es que ya va a pasar este, va a salir el, el como se llama los dos ganadores me quedó un poco amargo el video porque estoy hablando del sorteo, me quedó un poco amargo del video yo te regreso a lo de Fortnite del video porque realmente nada más dos personas me mandaron este, dos, dos, dos solas personas me decepciono un poquito porque es un sorteo son 10 dólares y el otro son 5 dólares estamos hablando de 200 pesos y 100 más o menos aproximadamente y casi nadie participó, o sea nadie me mandó su sonido más que dos personas y pues bueno son los únicos a los que les voy a dar estos regalos respectivamente los voy a invitar aquí con ustedes y les voy a entregar en sus manos de ellos para que usted vea que si se cumple aquí en la página del VIRD yo cumplo lo que prometo y si se va a cumplir se va a hacer muy bien vale entonces le entregaremos el día primero o el día dos obviamente usted no lo va a ver yo lo voy a grabar el capítulo o simplemente iré y le grabaré el video a él, le pediré a una persona que lo grabe y que vean que si, que si se le va a entregar su premio por otra parte, volviendo a lo de Fortnite yo se que hay personas que les gusta mucho el Fortnite lo aman, lo quieren, lo adoran casi casi parecen su mujer no se lo que ustedes quieran pero la verdad es que yo no se amante el Fortnite el Fortnite está muy bueno es el mejor juego del mundo en cuanto a los Battle Royale pero déjenme decirles que no en cuanto a gráficos en cuanto a no se muchas cosas no me divierte personalmente ahí está la alarma por ahí creo que voy a ver a dos o más personas y este y la verdad es que esa es la razón por la cual no juego el Battle el... ¿cómo se llama? el... hay dos de Fortnite porque realmente no me gusta osea el juego no me gusta, no me atrae si, tengo que admitirlo también me gusta el diseño está bonito, agradable pero la parte que me choca y me pone de los nervios es la parte donde tengo que usar mis dedos para construir yo soy una... lo voy a decir sinceramente soy una vaca para construir y me da pereza ya va uno adelante y otro lo vamos a cachar a ver donde va este... creo que lo vi pero aquí me disparan, pero no se donde carajo me disparan fue lo que antes vi creo que aquí me habían disparado no se donde me disparan por aquí, ahí está, ahí está, ahí está ah, para atrás, no no, para allá para que enfrente cabrón, ahí enfrente, de allá me dispararon de ahí donde estaba la pantalla pero no lo vi no se quien carajo me habrá disparado pero bueno y este... entonces esa es la razón de porque no me gusta Fortnite porque tengo que construir y me da pereza construir y aquí por ejemplo puedo brincar y si me matan pues no me siento tan mal porque al fin de cuentas me matan porque tienen la misma igualdad de uso, claro debe haber personas con mejor disparo como en unos videos que grabé y que no les voy a poner pero este... la verdad es que esa persona jugó muy bien y no me sentí mal de morir porque morí con alguien que tiene a lo mejor la misma capacidad que ustedes eran puede no vivir pero practicando y... y echándole ganas y jugando varias partidas te vuelves muy bueno construyendo que practique de modo constructor de Fortnite etc. pero les soy sincero no me gusta y dicen que algo metido con calzador jamás calzador y a la fuerza jamás va a traer joder aquí viene la parte que les digo chicos sáquese, sáquese, sáquese y fallo como mierda veanlo me están disparando de dos lados ah no es uno nada más perdón fíjense aquí hay uno, ahí hay dos mira fíjense hay un team completito cuatro cabrones cuatro me la voy a refar mira mira la chica te cae ahí viene primero ahí veo yo yendo porque no quiero que me pegue ahí me encuentro a otro atrás de mi tengo uno si vieron el mapa atrás de mi vieron uno si vieron el mapa atrás de mi había uno y ahí hay otro que me está disparando mira ya lo vieron y ahí hay otro enfrente será que va a sobrevivir el pájaro me pregunto si va a sobrevivir el pájaro sobreviviré el pájaro en sus apuestas la neta ahora sí la verdad es que me han encambreado ah no eso no es el de la neta ahí me va a salir uno ahí está mene ahí se acercó ese que estaba en la esquina tengo ochenta y cinco de vida sáquese se me acabaron las balas ahí lo voy siguiendo me están disparando dos y no me pegan no sé si los tipos son malos o maletillas igual que yo pero ahí me quedé sin armas empiezo a cambiar de arma me voy siguiendo al infinito ahí se cae lo dejo ahí carado porque si bueno si me cogen como tengo poca vida si me cogen me van a matar así que pues empiezo a huir ahí me está siguiendo ese wey pero son balas o se están moviendo no sé que interesante tenía el tipo tenía poca vida no sé por qué no se tiró a tiros conmigo ahí viene el otro creo que tenía poca vida igual creo que tenía poca vida igual y me falta uno me pone gran cuatro dale me echo a ese tipo a Isaac y les voy a preguntar qué es lo único que ha dejado el wey ahora ahí está el otro que me hacía falta les dejé puros calabres si ahora le voy a preguntar a mi amigo ahora sí que le apliqué eso vamos a ver me voy a curar porque si estaba yo bastante engañado y se murió otro me lo murió solito ahí me está tiros del lado derecho detrás de mí me muevo para que no me pegue porque no lo estoy viendo no veo dónde está y voy a salir allá está miren ese de allá me está disparando me meto a la casita porque si me está tirando tiros me está bajando bastante me gasto nuevamente creo que me gasté el creo que me gasté la sí sí exactamente me gasté la la curación para irme a tirar tiros con él me salgo por detrás ahí me vino a buscar ahí está mira como pueden ver no me aloco disparando el primer error que que puedes ver en un juego es es como se llama a la puta madre ahí viene otro fíjense cuántos llevo ya seis llevo ahí tengo uno ahí echado de hecho no está echado está nada más a la izquierda lo que pasa es que no lo veo bien ahí está mira no me está disparando no hay bronca ahí le damos vale está bien ahí se echa para atrás nosotros vamos a correr vamos por él no se nos puede ir seis chicos es la primera vez que yo mato seis personas en un juego de battle royale la verdad es que estaba muy emocionado y creo que no sé si me mata creo que no creo que si no recuerdo no me va a bajar no me va a bajar así que no hay problema ya de aquí me voy para arriba y pues ya de ahí en fuera el juego pues ya va un poquito más tranquilo a ver recojo lo que dejó mi compa la sartén la había agarrado pero bueno no la agarré ah no si ya la llevo y llevo una sartén ahí empiezo a buscar este curación porque si estaba un poco bajo de vida y no me podía quedar así entonces empiezo a correr voy hacia donde están mis aliados como pueden ver mis aliados todavía estaban a doscientos de hecho estaban a más de mil metros yo creo que los pobres pensaron que que yo me iba a morir pero bueno y pues bueno ahí voy con ellos y la verdad es que les vuelvo a repetir volviendo al tema del Fortnite y el Fortnite y el Fortnite este me gusta verlo por ejemplo yo soy fanático de Java 1 vamos a darle duro a ver si logramos matarlo venía huyendo del team venía huyendo del team entonces este creo que que el Fortnite me gusta repito me gusta ver sus videos me gusta ver la gente que juega porque se divierten la verdad es que se divierten muchísimo y me agrada pues ver a la gente divertida de hecho de eso trata mi canal de que la gente se divierta viendo mis videos y lo que más me interesa es que la gente como ustedes que me siguen aprendan un poquito viéndome porque no y si me quieren dejar comentarios ay mire si está esto mal si está esto otro mal díganlo saben por qué porque así aprendo yo más y realmente lo importante de un juego dejaste algo para nosotros cadáveres ok ok has bailado con el demonio la luz ok creo que esas las apreté dentro del juego esas memorias pero bueno y este que eso creo que lo he grabado dentro del video eso porque si lo hice yo dentro del video pero ahorita no lo hice yo entonces este pues me alegra verlos jugar por ejemplo me alegra ver que la gente ama los videojuegos los videojuegos no son malos o sea los videojuegos son son para que la gente los disfrute y si los disfrutas si a ti te gusta pues no necesariamente que te guste el mismo juego que a ti por ejemplo he conocido gente que como por ejemplo a mi hermana le gustan los sims los sims son juegos de emulación o sea es la leche a mi la verdad es que yo lo jugué algún tiempo pero ya los últimos sims no me han gustado le meten demasiada pendejada y ya deja de ser un juego simulador que a fin de cuentas entonces ya tienes que cuidar mucho el mieco tienes que cuidar muchas cosas ya es un poco aburrido tienes que dedicarle mucho mucho más tiempo a un simulador que la verdad si te va a dejar diversión pero no está enfocado tanto a a divertirte sino a desarrollarte como persona creando una familia y voy por el longuito porque ese da defensita y yo la verdad necesitaba defensita y este y pues ya yo a lo mejor estoy loco y a lo mejor no digo las cosas como son pero bueno el punto es que a mi me gusta Free Fire he conocido mucha gente jugando Free Fire y me están invitando mucho a Free Fire y porque no voy a jugar al fin de cuentas me voy a divertir y me la voy a pasar bien los demás los que piensen y no les gusta el Fortnite pues lo siento amigos el Fortnite no es para mi claro también quiero decir que aquellos que les gusta jugar Fortnite yo juego con ustedes pero eso si aténganse a que yo no soy bueno jugando con Fortnite porque porque ni lo juego diario ni me gusta ni quiero volverme maestro en jugar Fortnite ahora por ejemplo con Free Fire pasa diferente Free Fire puede entrar y jugar y mato o no mato y si me matan me mato y por ejemplo mato 2-3 y ya gano un poquito más de diversión cosa que a muchos les pasa en Fortnite construyen matan gente y ya y por eso lo ven más bonito pero les juro que si Free Fire no tuviera el modo construcción yo sería uno de los que jugaría este perdón este Fortnite yo sería uno de los que lo jugaría porque sería divertido la temática el diseño de los muñecos las skins están genial y demás pero bueno cada quien tiene sus gustos y tengo que respetarlos tampoco te repito no estoy diciendo que el Fortnite sea un mal juego ni que sea el asco ni la chorrada ni mucho menos me gusta me agrada y pues bueno cada quien debe disfrutarlo como pueda no y bueno chicos nos falta uno nada más nos falta un un enemigo no sé dónde carajo está por ahí debe andar este y lo vamos a encontrar creo que está escondido en el monte creo que es uno de ellos nos falta otro que el otro no sé dónde madre venía este este creo que ahí está enfrente le empezamos a tirar ahí se agachó para defenderse creo que todo el team ya se le va encima y ya obviamente cuando son cuatro disparantes al mismo tiempo pues ya ya no es tan divertido ya nada más queda uno chicos creo que está atrás de nosotros del otro lado del lado derecho si no mal recuerdo creo que sí lo matamos alguien más lo mató por eso a mí no me salió miren por ejemplo está mi pin bien hace rato en el último video les comentaba o hace rato porque yo lo estoy grabando esto en el mismo momento en el último video les comentaba que mi pin está un poquito alto debería estar en 89 o poco menos lo que pasa es que este como todo lo estoy grabando editando perdón grabando y jugando al mismo tiempo todo el proceso lo lleva a mi valga esa redundancia a mi procesador y pues eso lo cansa bastante bueno chicos muchas gracias 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 por verme chicos nos vemos la próxima no se olviden comentar suscribirse y apoyarme